Copa América, futbolísticamente, desde el punto de vista deportivo, ¿le ha dejado algo para su profesión de entrenador? Sí, lógicamente que sí. Yo, y cuando estábamos haciendo como el ejercicio de cuáles podrían ser hasta los jugadores más sobresalientes en esto, a veces uno como que tiene que hacer mucho más esfuerzo, como que la memoria empieza como a decir, bueno, ¿y por dónde encuentro el mejor? Eso indica una cosa, que nosotros en el fútbol estamos evolucionando tanto que de pronto ya no se nota tanto una figura, que esas figuras tienen que jugar para el club, para el equipo, perdón, que no se puede notar mucho sino el funcionamiento del equipo. Creo que eso está reevaluándose desde el Mundial pasado. Un poco esta Copa América también nos dice eso. Me parece que no se van a ver muchas figuras, sino que se van a ver equipos que muestren una cultura, una parte táctica tan metida, tan comprometida, que uno dice, bueno, este equipo juega bien todo. Eso creo que es importante.